Nico, Va y Cris pueden entrar No tiene permitido entrar mientras yo esté aquí Yo a la madre A ver, el server es de todos, todos lo pagamos Ok, ¿no? Primero que todo, hijo de puta Bueno, tuvimos la intención de hacerlo Tampoco, literal, nunca me han preguntado ¿Cuál era el método de pago? Bueno, ¿cuál es el método de pago? Lo hago con la tipo de... ¿Qué hacemos? Ah, no sé, pues ya nomás voy a llegar hasta aquí Y eso fue N Así que espero que les haya gustado Creo que me voy a suscribir Optimus, si te suscribes, hago un bailecito Ok, ¿cuál? Tienen flis, tienen... Es el de que... El de las ovejas ¿Flis? ¿Cómo? ¿La piel? No, 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 la lana Ah, las bolitas de... No, de hecho deberíamos ser un corral de ovejas Iré por una oveja Dos, dos mínimo Oh, encontré las ovejas Voy para allá, llego las ovejas Ok, ya tengo una oveja Se llama Martín Es judío ¿Por qué? ¿Por qué huevo tiene que ser judío? Porque es de mis raíces ¿Ded, puedo tener un perrito? No Bueno, depende Olvídalo, ya se murió Llevo una, dos, tres ovejas Sí, ya con tres Nomás hay que reproducirlas ¿Puedo ver? Sí, sí, claro Ok, olvídenlo, murieron dos Llevo una Ok, Parca, ¿qué estás haciendo? La framing, chico Ya, ya la tengo, ya la tengo ¿Qué? Tenemos que ir a una aventura, amigos Así que prepárense Necesitamos comida Necesitamos herramientas Y vamos a ir a las between lands Juan, esos son osos Juan Son osos polares Polares Está a la verga casi Polares, ovejas, polares Juan No hay nunca ¿Eres retrasado? No hay ovejas Murieron en el camino ¿Eres retrasado? No, no, de qué es, es Pero Ok, si banco de semen eres tú Juan, es depósito de mierda Roberto, es bolsa de mierda ¿Varca quién es? Mi garganta profunda Guantábal Chua, a la verga Es que no sé qué estamos Puño de caca, puño de caca Puño de caca Le metieron el puño por el culo Y salió lleno de caca Ok Ok Puño de caca Depósito de mierda Eh, bolsa de miados Y el original y único Banco de semen Es la squad Imagínate Imagínate, en serio ¿Qué hay? Aquí, aquí hay La puta Banco de semen Eh, lo encontré, lo encontré Aquí está, aquí está Lo de las ruidas Juan ¡Hala, verga! 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 ¿La agarra ese o no quizá? ¿La pongo, no? A ver, pásamelas Es que necesitamos cuatro Déjame ver cuáles, ¿veis? Pues aquí va, aquí va, aquí va Ah, hay que poner ¡Hala, verga! ¡Hala, estoy volando! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! Falta, ok, falta una diferente Ah, es una de cada una Ah, mira, ahí está esa, esa Ya, es esa Vamos ahorita al ponerla Ok, ya se prendió el altar ¡Hala, virga, virga! ¡Hala, virga, virga! ¡Hala, virga, virga! ¡Hala, virga! ¡Hala, virga, virga! ¡Hala, virga, virga! ¡Hala, virga, virga! Es la... Como la llave para entrar, creo Espérate, espérate ¡Hala, virga! ¡Hala, virga! Ah, mira, ya la agarré Aquí está Ah, ok, que lo usé para... Lo cliqué sobre un sapling Para abrir el portal Vamos a la casa, vamos a la casa ¿Verdad, llevamos? No lo ocupamos, no lo ocupamos No lo ocupamos No lo ocupamos Pero está chido Ok, juegan Bueno, ni lo ocupamos Ok, entonces, ¿dónde ponemos ahora sí el portal? Pues aquí, por esta, en algún lugar de aquí Aquí, mira, puede ser aquí A ver Ocupamos un sapling, alguien tiene uno ¿Ahí está el sapling? Ah, ¿cualquier sapling? No sé, supongo Yo diría aquí abajo, acá no, acá no, abajo Bueno, aquí sí quieren Ok ¿Pero cualquier sapling? Creo que sí O sea, una... Sí, no dice ninguno especial Una play sapling, sí Dicen que cuidado porque está enorme Ok, cuidado porque está enorme ¿Enorme qué es? Enorme está mi p***o Y mira, no tengo nada de cuidado con él Ya tengo el sapling, güey, dame, ven Espera, que enfrente Voy Barca, ven, aquí está el sapling Voy, voy, voy Oye, no, pero dicen que está muy grande Se va a chingar la rueda No importa ¿Estás seguro? La rueda es nada comparado al sapling Bueno Ok, atentos Voy A la verga Si era enorme esta madre A la chingada Se pasaste de verga Ok Ah, es un arbolute Bueno, no se chingó la rueda Ok, cuando decían que era enorme Creo que no estaba en la rueda Sí, cuando decían que estaba enorme Ok ¿Por dónde se entra, güey? ¿Esto es en el portalito? ¡Una mamá! Espera, espera Antes de que entres ¡No! Ya entré Ok No mames Ya entré, ya entré, ya entré ¡Ya entré! ¡Ya entré, ya entré, ya entré! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!